Acabamos de realizar una visita a la Fiscalía Especializada contra el Secuestro aquí en Chilpancingo. Estamos muy satisfechos con lo que hemos visto. Notamos el esfuerzo de la entidad federativa en el combate a este delito. Y estamos apreciando que se han incrementado sustancialmente las cifras en materia de detenciones en lo que corresponde al 2013, casi en un 300% en relación con el 2012. Y eso se va a traducir efectivamente en disminución sensible, sin duda, del número de secuestros que acontecen en la entidad. Consideramos que es necesario también trabajar mucho en Acapulco, por supuesto, pero notamos que la Fiscalía aquí en Chilpancingo ha trabajado bien y está esforzándose en mejorar.